Y hoy en la jaula de la moda, el caso Soy Pérez. Analizamos todo, eh. Ayer el abogado más groso, famoso del país, Fernando Burlando, nos entregó el poder. Viendo el contexto de cada una de ellas, en la realidad concreta que analiza la jaula de la moda, le cedo todo el poder de la justicia. Vamos todavía ahí con ese poder. Vamos a analizar hoy el top 5 con lo peor de la semana, con un puesto número uno. Inédito, que va a dar que hablar, sí. Obviamente involucra a Soy Pérez y a Pampita. Cosano Tips, con mujeres reales, te diseña el vestido que vos querés. Ese que soñaste, ese que imaginaste, ese que dijiste, no, no, no va a poder, sí. ¿Y qué me pongo el fin de semana? Tendencia para ellos, sí, señoras y señores. Y los mejores desfiles de todo el país, hoy, en este show de moda, que es este. ¡Comienza la jaula mundial! ¡Qué lindo deber a verlos! ¡Aquí está la jaula! La escuadra número uno de la moda, liderados por el gran capitán, hola Horacio. Llegan nuevamente los referentes indiscutidos del fashion nacional, abanderados del buen gusto. Ya están de vuelta para dar cátedra de elegancia con su brillante juego. Aquí está Horacio Cavac. Ya están Medina Flores, Caprarola, Cosano, Benito. Y Rocío Robles. La selección argentina de la moda ya está en la cancha. Están dispuestos para una nueva temporada porque el mundial, el mundial de la moda, mis amigos, se juega aquí, en la jaula. Bienvenidos a la jaula de la moda. Llegó el viernes, tenemos un programón en el día de hoy. Con un montón de sorpresas para compartir con todos ustedes. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres. Traje un ejército de moda. Se nota que este no hizo la colimba. Vea cómo marcha. No, pero la va a hacer. No, pero lo va a hacer. Traje un ejército de moda. ¿Cómo le va bien? ¿Cómo está usted? ¿Bien? Pero bien es poco. Muy bien. Ex conductora. Bien es poco. Traje un ejército de opciones. Porque siempre todos quieren estar relajados, relajados, relajados. Puedes estar relajados, pero bien. Muy bien. Me alegro mucho. Mirá qué linda mi música. Vamos, chicas. Vamos, chicas, mis mises. Vamos de corrientes. Mirá lo que somos. Qué bien. Moda de corrientes. Mirá cómo saludan mis reyes. Muy bien. Las reinas de moda. Doy frío bar hoy, mirá. Está así. Doy frío bar. Muchas gracias. Mirá las chicas. Muy bien acompañadas. Correntinas hermosas. Bueno, creo que después de haber visto esto, o me pongo o me caso. O me pongo un vestido o me caso. Con un vestido. Con un vestido. Con un vestido, por supuesto. Bueno, hoy es un tipo frío bar. Está bien. Un tipo frío bar, chiquito. Dulce de leche y granizado, por favor. Puede ser. Abusen del frío bar. Orden en la sala. Abusen del frío bar. Ah, Dios mío. Un cura cosano. Hoy voy a cazar a la novia y vine con la madre. Ah, muy bien. Bienvenida, chica. Ahora te digo yo con un equipado y más turquete y que cura. Vos serás el rabino Berman. Todo musulmán, israelí, lo que venga. Vos cazás lo que venga. Pero bueno, mirá que no voy a detener. Me parece muy bien. Venga, rabino. Muchas gracias, posad. Venga, rabino. Bien, perfecto. Ahí va el rabino. Bueno, y se viene el mundial. Cada vez falta menos para el mundial. No está en la lista todavía. Algo de fútbol. Hablemos de fútbol. Está en la lista de las sí y las no. No. San Paoli no tiene resuelto el equipo. Y las no no son no no no. Las chicas tienen resuelto a quien sí, a quien no en el grupo de WhatsApp. Pero ya veamos a la administradora del grupo. Yo sé que hay una que manda. ¿Hay una que manda? Sí, no puedo dilatarla. O sea, serían como las pampitas del fútbol. Más o menos. Podría ser. ¿Y hay una que la tienen como si fuera la Sol Pérez del grupo? No. No sé. Por ahí esa información la tiene mi queridísima Rocío Robles. Bienvenida, Rocío. ¡Pero Dios, me voy a la voz! ¡Pero Dios, me voy a la voz! ¡Qué lobo! ¿Por qué? ¡Sí! ¡Hacenme una gafeta! ¡Sí, fue el mundial! Igualmente, vos manejás mucha información, ¿eh? Yo manejo muchísimas. Me parece que algo tenés que ver con el grupo de WhatsApp. ¡Ojalá! Bueno, hay un infiltrado. Ojo, Rojuzo, porque tenés un infiltrado. En el grupo de WhatsApp. ¡Ojo, Rojuzo! ¿Le habla a Antonella? ¿Dónde la tenés? Porque Antonella nos mira. Nos miran todas. Porque hoy, ya te conté quién es la líder barra la dueña del grupo de WhatsApp de las mujeres del seleccionado argentino. Y hoy te voy a decir quién es la más odiada. ¡No! ¡No! La tienen muteada, la mutean por ocho horas, por quince días, hacen esas cosas. Creo que directamente le tienen negada la entrada. ¡No! Sí. O sea, está bloqueada. No, ¿sabes qué pasa? Ella habla. Negado el acceso. Ella habla y dice, chicas, no hay movimiento en este grupo, porque inventaron un grupo al lado. Un grupo fantasma le hicieron. Claro, las chicas de la serie le pusieron a este y nadie escribe. Y dice, chicas, ¿cuándo nos juntamos? ¿Dónde nos juntamos? Y la copa del grupo al lado. Va a comer y está sola en la mesa. Tremendo. Feteja el cumpleaños y soplaza. Ni el visto le clavan. Y a las que no quieren, ¿tiene algo que llame la atención como para que las saquen o no? Es muy llamativo. Ya te lo voy a demostrar. Ah, bueno. Bienvenida a todos. Si tenemos un puesto número uno hoy, tremendo. Ustedes saben que día viernes es día del top five. Sí. Hay que divertir. El puesto número uno va a dar que hablar. ¿Por qué digo esto? Fíjense. Otra vez. No, pero este cuerpo no se logra pero ni enfriar. Pero casi que el caso lo estamos, ya encontramos, digamos. Ya casi tenemos un veredicto. Bueno, ayer se apuntaló mucho sobre esto. Tuvimos que recurrir a las esferas más importantes. Igual se trató muy seriamente ayer. A mí me pasa que me informaron desde los pasillos de KZO. ¿Qué te informaron? Que hay estrategias. ¿En serio? ¿Hay estrategias? Estrategias. Saluden. No saluden. Ay, mirá vos. O sea, hay órdenes. ¿Se la saluda Sol? No se la saluda Sol. ¿Pero dónde vienen? ¿De arriba? ¿De muy arriba? De un sexto piso. Igual yo estoy recibiendo muchos agravios de los fans, cosa que me preocupa en absoluto. Deben estar incluidas familiares también. Pero lo que voy a decir en su defensa, esto la va a fortalecer mucho. Sí, obviamente. Ella está fuerte. Esto la va a fortalecer mucho. Ella es fuerte. Si sale de esta... Bueno, hay mucho apoyo. Hay mucho apoyo. Hay un grupo de gente que le está escribiendo permanentemente al programa. ¿Vieron los de la jaula? Tienen razón. Porque acá nos saluda. No, 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 no. Y dicen. A Sol se lo merece. Hicimos justicia. A Sol se lo merece. Porque Pérez se lo merece. Porque Pérez se lo merece. Escucha, va por todo. Va por el lugar. La gente está apoyando a Sol Pérez en las redes. No es una cuestión nuestra. Me parece que se dieron cuenta de que algo de verdad es. No, no. Nosotros iluminamos el tema. Fíjense, por favor. Mira, mira, mira. Vamos a ver algunas imágenes. Comentarios que surgen en las redes. Vamos a mostrar. ¿Viste? Y esto desde el 1800 surge. Cuando la gente sale. Sale. Casi gana la calle. Casi gana la calle. Mira, Mariana dice. Se nota que a Sol no la consideran para nada. Obvio. Ya que muestran el look de todos y a ella cero fotos. Es así. ¿Para qué la contrataron a tan solo dos semanas? Le hacen las peores demostraciones. ¿Qué va a pasar en diciembre? Pobre Sol. Tremendo, ¿eh? Es mucho para dos semanas. En diciembre. Pará, mira, mira. Siempre me pareció la perfección. La China Suárez que no deja de serlo. Pero Sol Pérez rompe la tierra. Mira, una mujer. ¿Qué quieren que les diga? Vení de esto. Un comentario así. Ah, pará. Y la chica de Climá retuitea todo esto. Falta Sol Pérez, chicos. Más allá de que no me gusta cómo se viste. Pero bueno, es un tema de ella. Es parte del equipo. Y qué feo que te hagan a un lado. Pará, pará, pará. ¿Qué ya retuitea esto? ¿Por qué retuitear y dar like? ¿Por qué no muestran el look de Sol Pérez? Al final la jauda de la moda tiene razón. Al final no. Siempre la jaula tiene razón. Siempre tenemos razón. Acostumbrate, nena. Nosotros investigamos para hacer esta clase de acusaciones. Pero aparte la sensación de ella de dolor. Pobre que... Hay dos semanas de estar al aire. Hay formas y formas. Yo creo que ella está logrando el apoyo popular. Sí, lo tiene. Que le llegue a través de las redes sociales. A través de sus likes. Bueno, hablando de la calle. A ver. La calle es de Solcito. ¿De verdad? Sí, sí, sí. Fíjate, fíjate. Mirá, Sol Pérez. Insiste, persiste, resiste. Pero jamás desistas. Porque ninguna meta es inalcanzable. Pero eso es para... Y te queremos, dice. Ay, lo podemos decir todo tipo mantra. Lo podemos decir todo tipo mantra. Digámoslo. Insiste, resiste, resiste. Nos ha dado el valor. Nos ha dado el valor. Bueno, pero el mando es así. Insiste, resiste, persiste. Ahí está. Me encantó. Insiste, resiste y persiste. Y ojo. Remera. No pongas que resiste, resiste, persiste. Y así, a la noche, con una toalla humedad. Insiste, resiste, persiste. Toda la cola. Pero mirá cómo se ganó la cara de Sol. Están manifestando el apoyo popular. Ayer fueron Solcistas, ¿no? Casi la gran mayoría, menos él. Sí. Sí, yo vi. Estaban quemando neumáticos todos desde Córdoba. Y el apoyo atrás de Cámara. No, y aprovecharon los corpiños que me solaron a mamá. Y era un madera. Pero aún no sabían lo que era el bar. ¿Cómo fue el apoyo atrás de Cámara? ¿Te apoyaron o no los compañeros atrás de Cámara? Vino gente ayer. No sé, a sorpresa apoyaron o no. Sí, ayer por favor. Estaba sola. Yo viajé por laburo. Él estaba enfermo. Solo te dejamos ayer, ¿eh? Yo no era. Conductivo. Para, para. Digamos la verdad. Te dejamos solo. Solo. Y llegué y no está en la nave chocada, nada. Ahí las cámaras están en su lugar, bien. Muy bien. No hubo picos. Muy bien. Hubo picos. Muy bien. Las gajías venían en un estándar. Pero era una luz y tal. Viste, solo. Una estándar. Hola, hola. Yo te quiero contar que la luz de Horacio es diferente que la nuestra. Tiene más luz. Si lo siento, tiene como otra luz. Bueno. Yo te voy a ir a la compañerita de la pinta pared. ¿Eh? Sí. Lo sentiste, ¿no? Sí, lo sentí. Sentí que era dorada la de Horacio. Es una luz puesta por Nacha Guevara. Y después me comprobé otra cosa. ¿Qué? Que el conocimiento, esto para los chicos, sobre todo para todos los amigos de Artemis, que el conocimiento no se adquiere por osmosis. Porque yo estoy sentado acá de hace ocho años. Ocho años. Ocho griego. Y nada se me pegó. Bueno, nada. Ya va a llegar. Ni la edición ni nada. Ya va a llegar. Ya va a llegar. Chicos, hagamos un balance. Esta semana accidentada en algunos aspectos. Tenemos el top 5 de las peores cosas que han sucedido. ¿Qué pasó? Les recomiendo el puesto número 1 que se van a sorprender. Más solenia le echamos a este fuego. Pero en el puesto número 5, le damos la bienvenida a la liberación de los corpiños. ¿Qué tutis? Sí, Mariana de Arco. A ver. Mirá. No es María Eugenia Rito. Es la hermana. Ella está pidiendo una emergencia porque puso en redes sociales que la verdad que desde que se levanta hasta que se acuesta necesitaría nuestros servicios. Ah, mirá. Bueno, entonces tiene que venir. Que nos contraten, escuchando. Que nos contraten. Obvio. Factura. ¿Qué lo hacemos gratis esto? De ninguna manera. Trabajamos de ninguna manera. Necesitaría el servicio de que se levanta hasta que se acuesta. Porque la verdad que estamos de acuerdo siempre. Pero hay gente que se merece una beca. Que quede claro. No es porque se le ve el corpiño. No. Porque a veces que se ve el corpiño está bien. Es el corpiño. El color del corpiño. La remesa. La base, la maquillaje. El color. La base. El notero. Sí. Todo. No. 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 No te lo mandamos un gran abrazo. Un fallo de maquillaje. Dios corrige. Bueno. Ahora, si este es el cinco, ¿no? Preparate para lo que viene. Preparate para lo que viene. El uno es tremendo. Ay. Hoy, este top 5 involucra a algunos miembros de este equipo. ¿Sí? No. 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 No está bueno. Por contrato de eso no se puede. Claro, no. Habría que tener un código. Para. Acá un invitado me eligió a mí como lo peor de la semana. ¿Cómo nos vamos a hablar en tu equipo? Pero no vino más. No vino más. No vino más. ¿Quién es? No estamos en el medio. Entre nosotros no nos peguemos. No. No. Ah. ¿Ya acordás? Y el peor de la semana es el conductor de este programa. Vamos a ver. Es rectado. Por la gracia. Mariana y Taviarco nos ponen un tuit. Nos mandan un mensaje. ¿Qué? Ay. Guarda que es picante. ¿Hay insultos? ¿Hay insultos en el tuit? No. No los defiendo. Entonces es el único tuit que podemos poner al aire. Vamos a... No. Ahora, en un rato nada más porque tenemos el puesto número... Bueno. Esto te lo hicieron ayer a vos. Sí, ¿no? Sí. Yo ni miraba lo que pasaba. El mensaje de Mariana Diarco. Te necesito desde que abro los ojos hasta que los cierro. Ah. Ah. Love you. Y Mariana había puesto... Sí, siempre que lo necesites. Me encantan las mujeres con buena onda. Ah, sí. Con buena onda. Es verdad. Es una razón. Está bien. Mariana, te mandamos un beso grande. Y estamos acá para ayudar a todo el mundo. Por ejemplo, a Santiago Oval y a su novia. Ay, no, pero esto igual es luna. Tengo data de ahí. ¿Tenés data? ¿En serio? Sí, tengo data. Estas son las datas que a mí me interesan. ¿Sabés qué? Porque hay un montón de cosas que no me importan nada. Pero la data que surja de esta pata. No es la novia. No, no es la novia. ¿Cómo no? No, no es la novia. Es la tienda. ¿Sale con un persona al trainer la chica esa? Sí. Pará. No, no, no. Yo quería que cierre. Pará, pero... ¿Qué ahorro, sabe? No. Pero ¿estamos al aire ya o no? Sí, ya empezó el programa hace ocho minutos. No. Vos tenés que decir cómo hizo un político. ¿Están filmando, chicos? ¿Están filmando, chicos, esto o no? Ese de ahí me está filmando. ¿Están filmando? Jodeme. Bueno, nada que ver, Santiago. Está todo bien. Vamos a ver el top five, el puesto número cuatro. ¿Estaban lindos? Hermosa. Esa hermosa estaba. Esa estaba rosada. Se acomodó muy bien ella, acordate. Mirá él. Mirá él. Sacar Linton impresionante y un homenaje a la bandera argentina. Mirá, fíjate, ¿eh? Igual. Tomá. Ay, mirá el coro de saco. Cuidado. Mirá el cutis. Y ella, mirá, ella hace jueguito. Mirá. Ahí se hace jueguito, mirá. Tom, ta, ta. Sí, pero pobre, las tenía descolocadas. No, yo las veo bien colocadas. Porque son pesadas. No sé para ella como entrenadora mantener eso firme. ¿Esa es entrenadora? No sé, lo que sé que no es la novia. Ah, perdón, no estamos al aire. No, no, no. No es la novia. No te metas, no te metas. No sé. Y el pelo de esa chica mal peinada. Las mechitas, las mechitas. Ya te dije que la miró a Natalie Portman, el cisne negro, intentó peinarse como ella. Bueno, pero en algo la pego, te digo. El rojo del labial con el amarillo queda bien. Muy bien. El carnaval. Muy bien. Muy bien. Bueno, rescatando lo positivo. Obvio, yo rescato lo positivo. Se pintó con rojo, que es el color que va con el amarillo. O sea, todo bien. Bien. Vamos al puesto número tres. Gente que viaja. Gente que por ahí está mucho tiempo fuera del país. Sí. Necesita un corte de pelo. Sí. Uno se pone como habitué de las personas a las que les confía, al look, esto que lo otro. Eso es lo que me pasa a mí que viajo. Bueno, a mí me quiero imaginar el pelo. Yo si estuviera de viaje no me cortaría el pelo en cualquier lugar. No, no. Pero sobre todo iría a un lugar que hablen por lo menos un idioma que yo manejo. No, nada. Parece que... No. O con una foto. ¿Viste el Google Translate? Sí. Bueno, cortame a los costados. A todo lo so. Y parece que falló y no hubo señal porque ni a las cosas. A Marley le pasan estas cosas. Y él capitaliza todo, ¿eh? Sí. Él te hace 45 minutos de artística, con corte de pelo. Es un campeón del mundo. Puesto número tres, mirá. A todo lo so. No, no, no. Oh, no. Pero en Hong Kong se lo hizo. Esto fue en Japón. Japón. No saca. Muy jugador de fútbol, ¿no? No, no estaba muy contento. Ah, saca pelo. No estaba muy contento. Bueno, pero él se ríe. Lo que pasa es que el peluquero lo veía a pedir y dijo, bueno, le están cantando, sigo. Corte cuerpo es pelo. Está bien. Sí. Está bien. Ahí está. Y Marley te hace un programa y medio con eso. Claro. Lo importante es que viene el invierno y se pueden usar gorros. No lo queremos perder. Lo que pasa es que el riesgo de lo que tuvo esto, que es muy fuerte, que es una situación muy dramática, es que ahí no hay... porque un dobladillo es... No, era más largo. No, era más corto. No. Un electro cortaron. Y no extensiones, ¿dónde pega la extension? No, no. A ver, pará. Si no, muy... Soldán. Quiero ver cómo lo hizo Marley esto, ¿eh? Cortame el pelo a los costados. A ver, pará. A ver si me sale. Cortame el pelo a los costados. Algo siendo. A ver si me lo produce. Y bueno. Eso no es el error. Eso fue lo que le pasó. Ahí está. Cuando en la chula el traductor ya le había cortado el pelo. Pero aparte, fíjate que Mirko... Fuiste a la aplicación. Que habrá hecho con Mirko. Se habrá puesto un gorrito para que Mirko no lo vea así. Dios mío. Ah, pará, ¿sabés lo que le dijo? Le dijo, watashi no kamio, watashi no soba de kirú. Sí. Pero eso es donde se dice, en el centro. A las afueras. Claro, cambia el lenguaje. Viste que los japoneses van cambiando el dialete. Cortame el pelo a los costados. Sí, en Estambul. ¿Te das cuenta? Me quedó bien porque justo había ganado el premio de Globo de Oro a Messi. Y yo señalé. A Messi. No, el Balón de Oro. El Balón. ¿Quién? Bueno, nadie... ¿Qué hizo? ¿Cómo fue la historia? Vos estabas en Estambul, te querías cortar el pelo, entraste a una barbería y ¿qué le dijiste? ¿Messi? No le dije nada. No. Hablé en francés y había solo la recepcionista hablando francés. Yo no puedo hablar español, imagínate. La recepcionista habla en francés. Pero lo que sucede allá, que es una sociedad muy cerrada, a mí no me sentí muy cómodo, tanto así que fue más agarrado el atentado, pero no importa. Que entras y dejan de atender a las mujeres y atienden a los hombres. ¡Oh! Es la cultura. No, pero es su cultura. Yo me preocuparía a lo mejor. Yo tendría que ir con una ametralladora. Yo tendría que ir con una escalera mecánica y los hombres más grandes, algunos se molestan todavía por eso. Es todo medio como al revés, no importa. El tema es que agarré y miré y tuve tanta suerte que en el diario, ventana de etapa, estaba Messi, que había ganado el Balón de Oro. ¿Y qué le pediste? ¿Corte Messi? Así. Perfecto. ¿Y te entendió? ¿Y cómo quedaste? Al Mr. Bingo. Le trajeron el número 5 y armaron un picadito. Y quedé como el puesto número 2. El puesto número 2. A ver. A ver. A veces se pasa. ¿Hay diálogo en el equipo? Obviamente. Che, ¿qué te vas a poner? No, me voy a poner esto. En todos los programas pasa. En todos los elencos pasa. Un mínimo. El año pasado nos la pasamos hablando de las estrellas. Che, ¿qué se van a poner? Que bajan amarillos, todos como... Bueno, ¿hay diálogo en el equipo de la jaula de la moda? De ninguna manera. ¿Qué a las pruebas me remito? ¿Qué? ¿Qué? Mi amor, no sé. No. No, pero no. No, 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 no. Pico y Pollo nos copiaron a nosotros. Estaría bueno a los cuatro, ¿eh? Al Pollo le dio muchas gracias. Pico no contestó. El Pollo enseguida respondió. El Pollo tuvo una onda. Porque el Pollo se prende al trío cuarteto. Claro. Igual en este cuarteto lo que yo veo es que nadie aflojó. Nadie dijo. No. No. Está con... Y mirá que hubo discusiones. Hubo un clima muy tenso detrás de cámara. Sí, cargues se dio. Era así. Se lo sacó, vos me lo sacó, yo te lo sacó. Casi golpe, Rocío. Yo dije, yo me lo dejo hasta que él se lo saque. Yo no me lo iba a sacar, lo mandé a cambiar, escúchame. ¿Cómo puede ser que me copie el outfit? Y a mí me copiaba un traje a veces. Pero fue eso. Así que tenía muchas reyes. Bueno, te copiaron el reloj. ¿Se lo sacó? Obvio, por contrato me dijeron, sacate el reloj. Se lo sacó. No, 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 no. Un contrato tácito, el que sabe lo que le conviene. Y para asegurarme que no lo vuelva a usar, me lo dio a mí. Así que tengo dos. No, 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 no. ¿Viste? El puesto número uno vamos a esperar un poquito. Porque es un puesto número uno inédito. Suelte. Que le va a seguir sumando un poco de leña al incendio. El caso Sol Pérez, el caso Pampita. Yo creo que Sol Pérez está aprovechando esta situación. Pero yo pregunto, el puesto la puede perjudicar o la puede atrasar. No sé cómo se lo tomara Pampita. Sí, la mamá. Que es la única que importa. En este caso es algo directamente vinculado a Pampita. No es Sol Pérez eligiendo la misma ropa que usó Sol Pérez dos capítulos antes. No, no, no. Es Sol Pérez relojeando a Pampita y diciendo... Mañana, cambiate. Mañana. No vayamos a descubrir que la pobre Sol Pérez tiene esa mini negra y ese topsito sin hombro y es de su propio. Ya bastante tenemos con el caso Santiago Bal y la novia. Pará. De a poquita. Que entretenga Cosano. Cosano vino con amigas. Mujeres reales, vestidos diseñados para eventos especiales. Bienvenido, Claudio. Muy bien. Traje Casos Reales. El único hombre que tiene amigas en este programa. De verdad. Pero bueno, por eso me vine así, por eso me voy a casar. Coperfil. No se casó. Pero bueno, vamos a casar. Traje una novia. ¿Vos te desmontás la parte de abajo del caso? Sí, querés saber. A ver, aquí se hace chalequito. Ah. Muy cosano el equipo. Muy cosano el equipo. Pero bueno, vamos a hacer primero pasar a la madre. Por favor. Y después la novia que sorpresa adelante. La madrina. Bienvenida, la madrina. Yo también te aplaudo. Brava. Muy lindo el color. ¿Cómo te decíamos con mi hermana en la tele? ¡Derechita! ¡Derechita! Mirá qué cuerpo que tiene. Bueno, nada, ella es la mamá de la novia. De colores. El color. Qué color. Qué color. Qué maravilloso. Qué rico. Mi amor, te luciste porque es linda. Sí, mi amor. Tiene buen cuerpo. Obvio, mona, flaca, hermosa. Mostrate otra vuelta. Sí, mirá. Mirá lo que es eso. Abrí la espalda para que se vea abajo. Tiene un vestido todo recto. Mostrá ese vestido que pagaste maravilloso. Mirá, tiene un vestido abajo todo recto, en un tul todo bordado, la sensualidad de la abertura y arriba esta gran sobrefalda que para entrar a la iglesia, como es asimétrico, tenía una capita para cubrir un poquito los hombros. Está bien. Pero divina. Mirá que madrina joven. Muy bien, madrina joven. Y los zapatulis, todo muy lindo. Muy lindo. Toda luqueada. Ay, zapatulis. Y Rinaldi. Sí. Y ella en realidad estrenó uno de los colores de la temporada, que es el borgoño vino tinto, como se los quiera llamar, que va a ser jugadora. ¿Tu colección lo tiene esto? ¿Eh? ¿Tu colección tiene este color o no? Este color tiene, sí. Pero este casamiento fue en marzo. En marzo. Pero ya nos avanzamos. Anticipo la temporada. Le quedó muy bien con su color de pelo y color de piel. Divina, divina. Muy buena elección. Vamos a hacer pasar a la novia, Aní. A ver, bien. Siga la novia, chicos. Siga la novia. ¡Ay, qué joven! Llore. Mirá qué vestido. Porque no sale la grona. Yo te dije que ellos, el día que se conocieron, se casaban estos, ¿eh? Sí, claro. Ahora voy a mostrar por qué. Muy buena la apreciación de Fabián. Ella, en vez de querer el velo de la cabeza, preferimos con mi hermano sacarlo de los hombros, porque ahora van a ver lo que es el escote. Veníte ahí, Janine. Mirá qué linda. Maravilloso. Ay, no te hagas nada. Ahí frená, Janine. Ay, sí, pero la veo tan joven, además. Y es un vestido totalmente hecho a mano. Está montado sobre una base de tul y todas las flores del tul bordado están aplicadas a mano. La falda tiene como unas capas que no sé si la cámara lo toma. Asimétricas de tul para velarlo. Y ahora girá, Janine, para que se vea el escote. ¿Ves cómo tiene un escote muy profundo? La idea era sacar el tul. Ay, imagino. Vamos, Gino. Ay, imagino. Sí, tal cual, que me afanaba la novia. Bueno, otro día lo cuento. No, es una tarde. No, chicos. ¿Cómo es viernes? Lo voy a contar. Contar. Chicos, por favor. Chicos, por favor. No compliquemos el momento de la boda. No le compliquemos la vida de la novia. ¿Por qué pasó el no es color? Además, no le quitemos no es color. Y aparte es un color ivory o un natural muy clarito. Y el detalle de estas capas que lo hacían como muy mágico. Y la falda es muy linda. Muy linda, Janine. La verdad que mirá qué madre. Qué linda boda deben tener una foto divina. Ay, sí. La verdad. Y queriendo esa rigidez que le provocás a tus faldas ahora. Qué linda boda deben tener una foto divina. ¿Cómo es esa conclusión? No, no saben las fotos. Porque para mí lo más importante es lo que es la reina. La pasamos bien. La foto es lo que dura. Yo tengo vidas que le han cagado el álbum y le ha cagado la vida. Seguro. Pero claro. Y otras que cuando me la entregaron el álbum y ya estaban divorciadas. No. No. Sí, también. Sí, te lo juro. A mí me ha pasado eso. Venir de luna de miel divorciadas. No es el caso de esa luna que está muy en la casa. No, no hablemos de estas cosas al frente de la novia. No, no. De ninguna manera. Una ex amiga productora de moda se casó y el fotógrafo dijo, tengo tu álbum. Yo le dije, amiga, decíle que te separaste. No, por qué no cuentes eso. No cuentes eso. No cuentes eso. Sí, 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 sí. Y hay que contarlo porque le traigo una suerte a ella. Y si ella se vuelve a casar, le hacen otra gente. ¿Te pega el álbum? Pará, pará, pará. Si no es tu caso, quedate tranquila, disfruta de la vida y de la alegría del matrimonio. ¿Veis a ver algo, Yanni? No, todavía no. No, 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 no. ¿Qué te dije? ¡No! ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Ay, Dios. Pero bueno, nada. Bueno, las despido porque están divinas. ¿Disfrutaron de estar acá en la jaula? Divinas. La verdad que, bueno, ya saben, para todas las chicas que quieran, acá hay un caso. ¡Que viva la nueva, Lidina! Muchas gracias. Por lo menos 50 años, 50 años. Venga pasada, venga pasada. Venga pasada, venga pasada. Yo creo que 50 años tira. ¿Cómo le van a decir una mujer recién casada? No sabés. Tengo una pareja que se divorció. Te lo juro. ¿Cómo van a contar esas cosas? Bueno, ahora que se fueron, te lo juro. Es como ir a ver una mujer que acaba de tener su primer hijo, está feliz de la vida y decir, no sabés, el mío como vomitaba. Seis meses llevando ropa. Bueno, te quedé matada. A mí me pasa que tengo a mi vida que no tiene el bebé. Yo le dije una cosa. A Naganche le dije unas cosas tremidas. Le dije, qué suerte que lo tuviste porque no daba más ella con el cuerpo. Bueno, yo tengo una amiga que me dice, ¿no es hermosa? No. Ay, hoy estamos muy a ver con la vida. Pero no era linda la bebé. Chicos, se puso linda con los años. Juicio. Para hacer esto era ayer. Hoy no. Ah, bueno. Por favor. Claro. Venganos. En mi ausencia, cualquier poco que no ven, corazón que no sea. Bueno, el programa era más... Ah, qué bueno. Se tocó un tema. Qué bueno, pero a mí se lo siguieron. Vamos a un duelo, chicos. Vamos a un duelo de camisas. Ya hay problemas con Nathalie Pérez que contó de intimidades del elenco. Esa intimidad es tremenda. Sí, tremendas. Tremenda, tonto. ¿Qué pasó con Nathalie Pérez? No sé. Pero vamos a otro duelo. Duelo de camisas en este rincón Nathalie Pérez. Este es el rincón de Ileana Calabro. O un alquilamizu. Ileana, su, su, su. A ver cómo lleva la camisa anudada. El calor me caiga. El aire no se... A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué? Hola. Buen día. Buen día, buen día para todos. Fuerte la cuerda, Ileana. No, no, no. No quiero que se vea. ¿Qué pasó? Que no, que no quiero que se vea el nombre. Ah, porque lo sabe. Fuerte el aplauso para Ileana Calabro. Bravo, bravísimo. Ahí está. Bueno, anudada o desanudada. Anudada. Yo anudada. Es que es un espolverino. No sé, es una palera que no se usa espolverino. Es un espolverino. Sí, sí. Voy por Ileana. Sí, también. Pero otra me da muy delantada. Creo porque está muy bien la camisa de Natalie. Está muy bien que todas las chicas que la tienen en su casa la usen. No la usen como la usó ella. ¿Por qué? Con tanto recorte. Porque tenía negro, la musculosa. La cintura del chin era muy alta. Y ella no conforme con un recorte más. Se dio la bota por arriba. Por favor, perdón. Que además los colores parecen un guardapolvo. Díganme el nombre de una chica a la que le favorezca ese corte de pantalón. Una, 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 por favor. ¿Tiro alto? Dolores Barreiro. ¿Tiro alto? A todas. A todas. A todas. Ese corte de pantalón. De la misma manera que hemos pasado 12 años viendo jeans que llegaban a la cadera y no les favorecía. Porque no todas tenían la cintura de Shakira. Sí. Pero tenés que tener piernas bastante largas también. No, mira, por ejemplo, ella hoy, nuestra encantadora. Para, mi vida. Ahí está el corte. Disfrútenme. A la cintura. Disfrútenme, dice la otra. ¡Qué lindo! Bueno, ya, pará. Aprovechemos, pues hay que disfrutar la otra. Vos decís disfrútenme pensando en estos dos. Y todos los de atrás dicen así, sacan los cubiertos. Claro. A ver cómo disfrutan el chico. Aplausos todos. Vamos a entrar, aplausos. Yo no me puedo hacer cargo de... Muy bien. Aprovechemos que el público... Gracias, compañeros. Claro, no invites a una fiesta si la puerta se cerraba. Ay, disfrútenme. Me aplaudían a mí cuando... Porque hoy hay tribunas. Son dudas. Existenciales. Callate, malviviente. Está bueno que la gente te disfrute. Bueno, ustedes dicen que ese corte de jeans favorece. El corte a la cintura es el ideal. A mí me sorprende. Sí, el tema es que hay desgastados, hay colores. No, si vos lo pones azul, oscuro, y pantalón de vestir, con un género de vestir, seguro le va a quedar mejor a cualquier cuerpo. Perdón lo que voy a decir, pero a mí ese tiro tan, tan alto me da a culo largo. Perdón que lo diga de esa manera. Y quién se te viene a la cabeza rápidamente. No favorece a Nantes. Pésime, rápido. Adivine la palabra Nantes. Sí, te lo juro. Te lo juro. Ahí me vas a acordar a... Nada, no sé, dicen nombres y apellidos en este momento. ¿Es el secreto para eso? No, no, no. Si yo fui alto. Ah, claro. Ese es el secreto. O sea, el Chuchito va a compensar. Cuando lo vayas a compensar por todo, no está bien. Chuchito González me hace acordar. Ochentas. Qué culo de moto. ¿Viste el culo de moto japonés? Bueno. Largo. Silkei. ¿Se vieron los desquiles de Silkei? Sí. Obviamente. Obviamente. Yo lo voy a convocir. Silkei presenta Sky Cream, la coloración de alto rendimiento que rinde 150 gramos. Tiene una fórmula enriquecida con aceite de chía, que es una fuente natural de belleza y color con total cobertura de canas. Si este kit de coloración posee fascinantes gamas de tonos marrones praliné iluminados, que son tendencia en este otoño-invierno, Sky Cream es un equilibrio perfecto de nutrición y color para un pelo suave y saludable por mucho más tiempo. ¿Una coloración de alto rendimiento? Nueva coloración Sky Cream con aceite de chía. Colores intensos, cabellos más sanos y suaves. Total cobertura de canas. 150 gramos de más color. Sky Cream, la nueva coloración de Silkei Mundial. Bueno, vimos al ejército de Fabián al principio del programa que llegaba a conquistar el planeta. Con la marcha. Hay que estar armado. Y viene en minutos el puesto número uno del top 5, no nos olvidamos. No, nadie se ha olvidado. A Solcito Pérez y a Pampita. Me da mucho miedo eso. Para que no se rompa esa relación. No queremos fortalecer la grieta. Que no hubo relación. Claro, existió. Esa es la pregunta. Bueno, por algo la invitan al programa. Y ella la recibe y la anuncia como la gran incorporación. ¿Vos decís que Pampita decidió cada uno de sus compañeros? Yo creo que con Pampita no es un problema. ¿Con quién? Pampita está por arriba. Para mí también, tienes razón Horacio. Las cosas vienen a... Es con la rubia, me parece. No sé. No, la de rubia. Top 1. ¿Qué hay detrás de ese efecto especial? Las dos sonríen hasta este momento. Pero cuando deberemos... Una va a llorar. Seguirán sonriendo las dos. No, una va a llorar. Miren bien el look de Pampita. En detalle, por favor. Porque Sol Pérez... Muy linda. Atente a los detalles. A los detalles. Exactamente. Bueno, hablando de detalles, llega la brigada de Fabián. Aquí, a la jaula de la moda. Ayer este lugar se convirtió en un tribunal de la moda. En su ausencia. Y hoy, son tiempos donde hay que estar bien armado. Hay que estar protegido. Y para eso, traje un ejército de varones. Llegó 47 Urban Wear. Adelante, por favor. Es la primera opción de esa ropa que necesitas canchera para el fin de semana. Muy bien. Se viene un fin de semana largo. Sí. Si vos estás con Esteban o alguien pareció a Esteban. ¿Sabes qué te había dado con esto? Sí, Karina. Fue Karina. Bueno, mi amor. Pesito. Karina está. Adelante. Que no va a hablar. Te da cuenta. Que no viene más. Que no está microponeado. Que vuelvan los modelos que no hagan. Te acordás que no va a hablar, Karina. Pero bueno. No tienes que hablar los modelos. Pero miren esta opción. Se viene un fin de semana largo. Y con un puntero láser, te digo. Tienes que encontrar un look canchero, relajado, que te quede bien, que te quede bien. Y ahí vamos con Nicolás. Tenemos la segunda opción. No sé si hay un comentario más. No, no. Con Nicolás tenemos la segunda opción. Los tres básicos que todos lo necesitan. Lo necesita Agustín, lo necesita Pepe, lo necesitan todos. Esa es una campera para abrigarte. Pepe tiene esta opción y además le gustó. Adelante. Ay, están muy lindos y se los ve re cómodos. Pepe mira como diciendo obvio. El 47 Urban Wear en Facebook, en Instagram, lo buscás. Y estas opciones, y hay muchísimas más porque es fin de semana largo. No está faltando el aire. ¿Te falta el aire? ¿Por qué? No, no sé. Me siento como demasiado. No te demaches. No te demaches. No te falta el aire. No te falta porque te falta la hermana. Vamos con Nahuel, por favor. Estas son muchas de las opciones. Y tenés la opción más arriesgada, la que va por el color. Después esto vos lo podés usar arriba de un jean, con una remera básica. Esa campera. Adelante, por favor. Es como el Ken de la jaula de la moda. Es como Ken. ¿Cierto? Tiene mucha actitud. Mira, Mariano, que vos debes prestar mucha atención. Porque tienes casi el corte de jean. Por ejemplo, atrás el pantalón tiene bolsillos. Tienes la plasticidad, el confort de una calza. O el jogging, pero con el recorte. Matías, bienvenido a la pasarela. Estas son algunas de las opciones. Todo viene con capucho. Bueno, los chicos que siguen todas las marcas que tienen que ver con Supreme, Off-White, todo eso, ¿saben qué? Adelante, por favor. Es casi el entrenador que vos necesitas. Mira, un entrenador. A mí personal espero. No. 47 Urban Ware. Lo podés encontrar en Facebook, en Instagram. Cualquiera. ¿A dónde vas, loco? Pero apasi por la pasarela. No, claro. No, 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 no. No, 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 no. Sí, sí, llamó tu mamá, Mariano. No te distraigas, no te distraigas. Con nada lo que veas a caminar. Llamó tu mamá. Lucas, adelante, por favor. Ojo, porque Lucas es futbolista. Ah, mira. Y si corre, no lo alcanzás más. Si empieza a correr, no lo alcanzás más. Adelante, por favor, Lucas. No le des ideas a Mariano. Todo con capucha. Y este, esta es tipo camisa. Sí, aparte de los camisa. Imagínate la riva de un cine, es muy canchera. Pero con esto vas a bailar, a desayunar. Al asado del domingo y el martes, que es feriado. Así salís. Y increíble. Yo que lo sigo, loco. Urban Ware lo podés encontrar en Facebook, en Instagram. Y estas son algunas de las opciones. Y hay muchísimas más. Vamos a investigar en la página y van a encontrar mucho más. Sí, retención es amarilla. Tenemos la opción más. Adelante, Nicolás. ¡Ay, qué miedo el cuco! ¡Vaya! ¡No me asustes! Vino el cuco. ¿Qué pasó acá? No es el cuco, chicos. No es el cuco, es Nicolás. Está pasando un equipo. ¡Ay, qué alegría! Qué linda sonrisa que tiene Nicolás. ¡Que aparezca el cuco en casa! Mariano, si no tomas la leche, viene el cuco. No, no, no. Mariano, amarilla, amarilla. Amarilla para los dos, eh. Amarilla para los dos. No dije nada de malo. No, amarilla a los hechos. ¿Y no tomas la sopa? Claro. Sí, sí. Huele a la hambre. Acá se habla de sopa. Acá se habla de sopa. Y este es un color súper canchero. Este es un color muy, muy para Horacio. Sí, es verdad. De nada que lo podés comer con grises, con verdes, con azules, con celestes. Es una muy buena campera, muy canchera. Con este Horacio va. Busca el sushi. Sí, los va a buscar a los mellis del colegio. Arma el pool de parte de los padres y ahí los tiene todos juntos. Hoy pido sushi yo, ya pedí. ¿Ya pediste sushi? Ya pedí. Presta atención a los detalles, los recortes de los bolsillos. Los bolsillos algunos son laterales, algunos tipo jeans. Y la campera es súper canchera. Todo con una capucha es buenísimo. Y vas a ser el más canchero, pero ya sin Bieber te ve. Y seguro va a querer algo igual que todo esto. Vamos, que va a estar. Bueno, buena colección. Adelante, por favor. 47 Urban Wear. Pero no entiendo, ¿qué tienen que ver las manos? ¿Qué? ¿Qué tienen que ver las manos? ¿Las manos de qué? Las manitos, no sé qué hablan de las manos los chicos. No, de las manos, no tengo la mayor idea. Algunas. Bueno, chicos, en instantes. Tenemos más moda, ¿eh? Obviamente tenemos más moda en este programa. ¿Qué de moda que hay en este programa hoy? En minutos nada más. Tenemos el puesto número uno del top five. No, no hágase. A ver. Un momento complicado, ¿eh? Un momento complicado. No sé si va a haber respuesta por parte de Sol Pérez o de Pampita en minutos nada más. Antes, antes, Tortulán. Tortulán es la marca de cremas faciales más innovadora del mercado. Está presentando su nueva crema hidratante con ácido hialurónico. Es libre de gluten. Te cuento que toda la línea está aprobada por la Asociación Argentina de Dermatología. Y son cruelty free. Y los productos no se testean en animales. Limpieza profunda para todo tipo de piel con la línea facial de Tortulán. Limpia, tonifica y purifica tu piel. Aprobadas por la Asociación Argentina de Dermatología. Tortulán. Como a nosotras nos gusta ser. Nueva crema hidratante con ácido hialurónico libre de gluten. Estamos en viernes, 100 minutos nada más, el top 1 del top 5. El puesto número 1 tremendo, tremebundo. Siempre la que más se enoja. La del puesto número 1 es la que manda carta documentos. Vamos a ver, tenemos dos campañas acá. Una campaña es que le den el lugar a Sol Pérez, que Sol Pérez se merece. Para Sol lo que es de Sol. Se lo merece. Se está anulando. Para Pérez, que se lo merece. Y después tenemos, obviamente, la búsqueda del lugar del jugador de fútbol en el equipo de la Selección Argentina. Como nunca, la jaula tiene una campaña que es por Armani. Para nosotros, prioridad. Armani. Si tuvieramos un arquero que llamara Versace, lo estaríamos pidiendo. Si tuvieramos un arquero que llamara Voslo. Pero es Armani. Para la Selección de la Jaula, Armani. Antes, Topitos Kids, la ropa de chicos de 1 a 12 años que presenta su campaña de otoño-invierno con los mejores diseños, los mejores precios y la mejor calidad. Topitos Kids es venta mayorista. Los podés encontrar en Bogotá 2992. Esto es en la zona de Flores. Si no en las redes sociales, búscalo como Topitos Kids y aparecen en Facebook, en Instagram. Topitos Kids marca la diferencia para todos los gustos. Chicos, ni lo duden. El unicornio de mi hija es lo más. Ah, yo me mandé fotos. Todo el día, desde viernes hasta el lunes. No, 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 está fascinada con su unicornio. Para mí es que me bloquearon o no me agregó nadie al grupo. No, no te agregaron. Mujeres de la Selección. Ay, Luisa Aguilé, ¿vas a cantar una canción? Me va, me va, me va, me va, me va. Me va la vida, me va. No estoy en el chat. ¿Y de niña a mujer también? De niña a mujer. El grupo de la jaula de la moda. Hay varios grupos. Sí. Pero algunos ya están. Algunos ya están desactivados. Ya están desactivados. Hay gente que no quedó, ni el administrador quedó. Pero no estoy en el grupo de las mujeres de los jugadores de la Selección. Y hay que hablar con la líder. ¿Quién es la líder? La líder es Antonella Rocuzzo. Está bien, es la mujer de Messi. ¿Quién iba a ser la líder? Ella, no queda otra. Pero, ¿qué está pasando? A mí, perdón que me meta, a mí me llegó información de que la mujer de Chiquito Romero también maneja muy bien el grupo de WhatsApp. Eliana García. Eliana García. Eliana García es brava. Sí, ya está canchera. Es brava y hace años que también viene. Es como, es la primera. Pero es amiga de Anto Rocuzzo, claro. Tío, vos decís la frase, Eliana García es brava y ella está mirando la jaula todo el tiempo. Pero no, no te está mirando. Eliana, te queremos. Están muy atentas porque vamos a contar una gran verdad. La más odiada es Daniela Rendón. ¿Qué es? Ah, Dios. La flamante mujer del arquero de River. No. Franco Armani, que es el que nosotros propusimos por su apellido. Yo me miro a la tele y me veo como un espejo. ¿Do igual o no? ¿Do así o no? Sí, pero no tenés sombrero. No, rubia, escultural. Muchos la comparan con Wanda Nara. Ah, mirá. Por su cuerpo. Ah, lo que le va a encantar. Es Wanda. Es la verdad. Es Wanda. ¿Qué Wanda? Wanda gestión Diego, Wanda gestión Maxi, Wanda gestión Mauro, Wanda... Wanda mentira. Viste que ella de vez en cuando vuelve a la Wanda Argentina. Wanda Munro, Wanda Milano, digamos. No, pero ella es más exuberante. Vea lo que es. Es una bomba top. Fíjate. Sin embargo, muchos destacan su... Es como una muñequita inflada. Sonrisa, chicos. Así como la escuchan. ¿Qué destacan? Con este cuerpo, ella en 2006 fue mi sonrisa. ¡Qué lindo! No me di cuenta. Y algo debe tener. No sé si está la vela. Ella es una vela. Veo que tiene algo, Rocío. Mirá lo que tiene. Te incendió mi sonrisa también. ¿Qué sería más o menos así la sonrisa? Segunda princesa, claro. No. Ah, y cuando no sonríe, ¿qué le pasa? Mirá. Correte, correte. Mariano, no molestes. Es muy sexy. No molestes. Mariano, correte. Tiene un cuerpo muy exuberante que lo luce todo el tiempo. Tiene la naricita tocada. Correte, Mariano. Tiene la naricita tocada. No molestes. No, no es car sordo, chicos. Es un filtro de información. Así no sé. Ay, ¿por qué salió sin shorts? Ay, es una ronda. Y bueno, ella siempre está mostrando la panza, las piernas. Es pupera. Sí. Marca mucho la cola y usa escote muy profundo. Mira, decide si no doy la chiquita esa, la foto. Te faltaría un poquito de escote nada más. Ah, pero en dos minutos me lo hago. No, no lo decidió. No, no lo decidió. Bueno, la idea es... Tiene un cuerpo muy... Exuberante. ...voluptuoso, entonces tal vez es muy difícil vestirse para ella y que se vea sexy y fin a la vez. No, no, Rocío. Muy caribeña. No, ya tenés amarilla. Rocío. Bueno, acá está de blanco. ¿De dónde es ella? ¿Ella es de Ecuador, de Colombia? Ella es colombiana, sí. Yo ya la estoy vistiendo, ¿eh? Y él le propuso a tres meses de conocerse casamiento, chicos. Así que debe tener algo más que lo que estamos viendo simplemente en vos. ¿Vos decís que si no tengo camisa, doy así o no? No, no. ¿Lo doy así? No, creo que no, creo que no. Y bueno, yo supongo que para el grupo de las chicas, de las mujeres de la selección, debe ser difícil que caiga el entrenamiento así. No, 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 no. Ah, ella te hace sombra. Entra a las manchas. ¿Qué pasó cuando llegamos al único de la plata y llegamos a C? Sí. Horacio dijo, no entran. No. ¿Recordás que llegamos con bodys de Pompavana? No, no los conozco. No los conozco. Entren por otra puerta. Pero fíjate la carterita, la última. Claro, pero mira, cuando el escote no es tan profundo, se ve algo por el costadito. Para, para, ¿podés decir que ese escote no es profundo? No. Cuando no es tan profundo como otros, que hemos visto, siempre se le ve algo. Lateral. Está bien, tiene que contraerse. Sidebook. Sí. Sí, no sé. Fíjate que Wanda te hace esa foto también en la cancha. Hace la misma foto, Wanda. Es que por eso la comparan. La misma. Por eso la comparan. Otra que no es querida. Me parece que son muy celosas. ¿No la quieren a Wanda en el grupo? No la quieren. Ni a Wanda ni a Daniela Rendón, chicos. Ah, y esa foto se le dispara. A ver si te pasa, ahí te estás con el teléfono y se dispara la foto sin querer. No, pero ahí tiene ropita interior abajo. No, sí, claro. Ah, y dice que un lateral de la ropa interior de arriba aún no se saca. Claro. Qué raro. Es desmontable. Porque estábando a amamantar, chicos. Se les prende, claro. Estábando a amamantar. Pero pensé que... Ah, mirá vos. Igual ella y ella. Esos corpillos los conseguís. O en un porno shop o en ropa para recién madres. Son menos. Es cualquiera de los botones. No, chicos. No, no. Eh, eh, eh. Pará. Tengo miedo de que empiecen a tirar con de todo. ¿Por qué? Vamos, Armani. Bueno, Armani. Lo que se come Armani, ¿eh? Viene, Armani. Viene, Armani. Bueno, chicos. Ella lo debe poner. Mirá. Mirá lo que te dije las fotos. No, bueno. Estas son fotos... No creo que vaya así un entrenamiento. Vos decís que no. Bueno, pará. Depende. Pero ¿cómo la viste a la piedra? ¿Que lo espera así después del entrenamiento? Sí, pero depende de cómo actúan las otras. Fijate que no da linda de cara en esta foto. No está linda. Ah, tenía cara. Sí, está como... No. ¿No le miraron la cara, che? No, lo que me parece es si Armani... Armani tiene en su teléfono esta foto. Y él sabe que ella lo espera así. Está duro. Solo un arquero puede atajar todo esto. Yo provoco. Un aplauso para Franco. Ídolo, ídolo. Muy bien, Rosy. Armani. Vení a atacar este gol. ¿Por qué? ¿Por qué esa cosa es sinuosa? Qué bueno. Qué bueno. Bueno, chicos, esta ha sido Daniela Rendón, la más odiada. Y creo que acá quedó claro por qué. Muchas gracias, Rosy. Lo que es el video, la verdad. Muy bien. A diario. A ser linda esta. Y no sufrir. Si a Pampita le llega a caer esta en Pampita Online. ¿Sabes qué? Chicos, no lo sé. En minutos nada más tenemos una cuestión un poco incómoda que ha pasado en Pampita Online últimamente. Ahora llegó un momento mucho más lindo. Maravilloso. Llegó el momento del ahorro con Supermercados Día. Con tu tarjeta Club Día tenés para aprovechar muchas ofertas como estas. Supermercados Día. Los mejores precios, las mejores ofertas. Solo por este sábado. 3x2 en galletitas, café, tica, caballero y dulce de leche de todas las marcas. Y este domingo, 3x2 en shampoo y acondicionador de todas las marcas. Venite a día. Venite a día y venite a la jaula que tenemos moda que llega del norte de nuestro país. Y obvio que Yoko presenta su colección resplandor y es un distintivo en sus diseños. Resalta la sensualidad de la mujer. En estas piezas se caracteriza por el uso del urillo, el encaje, los bordados profundos y las espaldas descubiertas. ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos, Yoko! Música, qué noche, Teté. ¡Qué noche, Teté, Roberto! ¡Vamos, Roberto! Bueno, y fíjate cómo todo lo que dijo la diseñadora que presentaba tiene espalda, tiene delantera. ¡Vamos! ¡Vamos! Mirá que lindo cómo está velado con el encaje con un tul abajo con un color vainilla. Divino, ¿eh? Y ella no puede ser tan linda. Le queda maravillosa. La vellosa esplendia. Y esto, por supuesto, es de corrientes y las modelos son de edmodelsmanagementinstagram.com arroba ed-models. O su Facebook es edmodelsescuelademodelos, que está presentando en este caso. ¡Ah, Yelen! ¡Wow! Mirá lo que es este crop top con esta falda y con intervenciones tipo láser, las flores pegadas una por una. ¡Qué sexy! Este iría para la mujer de Armani, por ejemplo. ¡Para Daniela! Y tiene una sorpresa este equipo. Ajá. Prepárense para la espalda. A ver la espalda. Mirá la espalda. A ver la espalda, qué interesante. La espalda y la falda con ese sutil plumetí de la espalda, de la falda. ¡Ah, de la cola, de la rastro! Y bueno, mirá las flores aplicadas una por una. Gracias al Instituto de Estética y Diseño de Corrientes. Su Instagram es arroba estética guión bajo diseño y su Facebook es estética y diseño resistencia. ¡Wow! Mirá, esta quinceanera una novia puede ser aquí. Una princesa de Disney. Si querés blanco, tenés blanco. Si querés bordado, tenés bordado. Y si querés mucho género, tenés mucho género. Lara, a pasarla, por favor. Mirá los detalles que hace una prenda de lujo. Cómo están terminados a mano, los cierres buenos, los finales de los vestidos. Esto es alta costura. Y por supuesto agradecemos a Joana, la diseñadora Yoko, alumna recibida de la Cámara de la Moda Real del Instituto de Estética de Diseño de Corrientes. Perfecto. Mirá lo que es este corsage totalmente bordado en piedras. A ver si la cámara lo puede ver de la mano de Laura. Adelante, Laura. Y fíjate cómo de tanto bordado empiezan las explosiones y aparecer como en la falda con esta lluvia, esos destellos de cristal y perla. Bueno, Corrientes se caracteriza por tener buenas bordadoras y tener muchas piedras. Lo vemos en los carnavales y acá claramente lo estamos viendo en la alta costura. Unónimo de brillo, Corrientes. Gracias a Visage por la agencia de modelos. Y tenemos este último vestido. Mirá lo que espléndido que es. Adelante. Un rosaño. Maya, mirá qué lindo que es. Y el corte que tiene. Y ella aparte, mirá lo angelical que se ve con ese color. Sí. Y fíjate que todo el encaje está totalmente bordado flor por flor. Este puede ser un vestido de 15. Un vestido de 15, para un campo, una boda al mediodía. Bueno, y por supuesto, una colección que tiene a su diseñadora Yoko. Le damos un fuerte aplauso. ¡Bravo! 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 ¡Ay, tenemos otro más! ¡Tenemos otro más! ¡Tenemos otro modelos y Yoko! Muy bien. Y el último vestido. Mirá los encintados. Este género, cinta por cinta está puesto. Y fíjate el detalle de la quilla en tul. Me gustan las mangas. Las mangas muy lindas. Muy bonos volados. Muy, muy lindo. Y aparte, ¿cómo está hecho el trabajo de cinta por cinta en el género? Bueno, acá tenemos Yoko representa su colección, como conté antes, lo que se llama resplandor. Y acá en Pasarela tenemos a la colección completa un fuerte aplauso. Muy bien. Gracias. Corrientes en la jaula de la moda. Muy bien. Muy bueno. Bien, por Corrientes. Vienen con todo. Me encanta. Con chicas milas, todos los lindos. Corrientes se home bien. Tiene buena moda y unos carnavales maravillosos. Sí, la verdad que sí. Tiene, ¿cómo se dice? Pache. Pache. Corrientes tiene Pache. Corrientes tiene Pache. Un canto animal que tiene hechizo. Ah, mira. Y yo me lo aprendí. Muy bien. Muy bien. Lo vimos en la colección. Divino Corrientes. Muchas gracias por acompañarnos, Yoko. Maga. Maga. Hacemos una pausa en el próximo bloque, sí, voy a contarles qué pasó realmente. Le he puesto el número uno del top de lo peor de la semana. No se lo pierdan. Y ahora llegó el momento que estaba en espera. Tuvimos el top five, compartimos el top five. El cinco, el cuatro, el tres, el dos, pero queda el puesto número uno. Una va a llorar. Mejor. Hay que bloquear. Una va a llorar. No lo hacemos con ese objetivo. Se va a armar. No lo hacemos con ese objetivo. ¿Cuál es el objetivo del puesto uno? El objetivo es, me parece que... Respejar la vida misma. Sol está pidiendo a gritos silenciosos. Y el sol, la calle y la gente. Denme el lugar. No pide un lugar especial. Denme el lugar que tienen todas las chicas del programa. Sí, es verdad. Y estamos haciendo una campaña por la igualdad. Que eso se lo merece. Por la igualdad. La calle la apoya. ¿Qué pasa si los diseñadores le dan la mano y automáticamente pasa a vestirse como las demás? Sol dice, me pongo la ropa que me identifica a mí y no me dan pelota. Me pongo ropa y no me dan pelota. Y si me visto como Pampita, por ahí me dan pelota. ¿Para qué la contrataron? No, como Pampita no. Como la conductora nunca hay que... ¿Este no es el camino entonces? No, no, a ver. Puesto número uno, lo peor de la semana, inédito, Pampita y Sol Pérez. A ver. Con una pollera, pero, 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 tan parecida que no se puede. ¿Casi igual? ¿Casi igual? De tanto no mirarla. Ay, no, 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 yo no quiero verla. Bueno, por ahí si me visten como Pampita, por ahí me dan bola, dijo. Decime que está parada. Bueno, ahí por favor. ¿Se la jugó? ¿Se la jugó? Ella remite la jugó. Y bueno, no hay que mostrar la imagen. No. ¿Cómo me sigan? ¿Me están hackeando la computadora? No, para mí que se ve una orden que dijeron, ¡sáquenla! Hay una orden que nos impide mostrar el puesto número uno. Por ahí, viste. Estamos en libertad. Llama burlando, llama burlando. Llama burlando. Bueno, no, no. ¿Lo podemos mostrar? Lo busco en el teléfono. Por favor. ¿Lo podemos mostrar? Y no lo mueran. No, no, hay una orden, yo te digo, lo bloquearon. El puesto número uno. ¡Ay, no! ¡Es la misma! ¡Es la misma falda! ¡Es casi igual! Es una pollera muy parecida. Sí, es la misma tendencia. La misma, chicos. Lo que pasa es que, como es más chiquita la cola de Karo, se ve mucho más concentrado el dibujo, acá está estirado. Estirado. Claro, un solcito por la colita se le estira más. Pero es la misma, ¿o no? Es el camino este, porque ella está buscando por todos los monstruos. Y está provocando. Va por un lado, no le dan bola. Va por otro lado, no le dan bola. No le dan bola tanto, no la estás viendo de que está vestida. Porque es... Chicos, tú vestida como Pampita, dice. Está vestida amarillo, Rosillo. Claro, ni niña. Claro. ¿Va por este camino o tampoco? No, este camino no. ¿Qué consejo le damos? Este era el menos indicado, en realidad. No, este camino. Y el pasacalle, porque al salir toda carterita... Pampita te va a... No, no, acá es lo que tenés que hacer. ¿Cómo era el mantra? Persiste. Persiste. Resiste. Insiste. Insiste. Persiste, resiste e insiste. Persiste, resiste e insiste. Y si no, llamo a un asesor de imagen que te colabore. Sí, obviamente. Te invirtió un poco de dinero. Pero bueno, este fue el top uno. Lo peor. No porque esté mal, sino por la incomodidad. Y esto va a traer cola. ¿Y qué cola? Literal. No, es una frase por programa. Otra que cola. Guarda, guarda para la semana que viene, por favor, te lo pidas. No. 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 Miércoles, Pampita. Solvio que le ponían la foto y a mí no me ponen. Me ha olvidado, Pampita. Ah, la usó al otro día. Al día siguiente. Bueno, recordemos que la señorita usó el vestido de Luciana Salazar que me lo sacó del bolso. No, no, no. Luciana Salazar usó el vestido de Rocío. Gracias, compañero. Y espero que no suceda nada este domingo que tengo trabajo y la señorita que no me saque nada del bolso. Ay, Dios mío. Yo si encuentro algo tirado, primero lo levanto y después si está bueno lo uso. Obvio. No vas a dejar pasar la posibilidad. Espero no venir acompañado. Ay, chicos, hasta aquí hemos llegado. Termino la semana. No, media. Gracias. Suces, boom. Por el sushi. Mira, la semana que viene de a faltar. Lunes, martes, miércoles. No, ¿por qué? Horacio, no. Horacio. ¿No puedo faltar? No. Pero me dijeron que estuvo muy bien. Me dijeron que leyó muy bien todos los textos. Estuviste precioso. ¿Levantó el rating? No. La preciosa. O sea, la preciosa. No, no, no. La preciosa. Y la cama te sentaba, te quería. Buen fin de semana para todos. El lunes volvemos como siempre a las 6 de la mañana a la repa del programa y a las 6 de la tarde del capítulo estreno. Adiós.